El delantero abandonó el Hotel Euroestars Madrid Tower minutos antes del mediodía para dirigirse al aeropuerto de Barajas, donde lo esperaba un avión privado para llevarlo a su ciudad de residencia. Messi volvió a vestir la camiseta albiceleste 265 días después de su último partido, que había sido la eliminación ante Francia, 4-3, en los octavos de final del Mundial de Rusia. Si bien estaba previsto que jugará solo el primer partido de la gira, la salida del rosarino también fue justificada por una molestia en el pubis, que fue informada el viernes mismo por la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, y ratificada este sábado por su club Barcelona. En vez de Messi deberá recuperarse de esa dolencia para retomar la competencia del conjunto catalán en la Liga de España, que lidera con 10 puntos de ventaja sobre Atlético de Madrid. En lo que respecta al equipo nacional, el mediocampista Gonzalo Pitti Martínez se entrenó de manera diferenciada en la primera práctica con miras al amistoso del martes ante Marruecos. El actual futbolista del Atlanta United de Estados Unidos y Messi fueron los dos jugadores que terminaron con molestias tras la sorpresiva caída 3-1 ante la, vino tinto. El ex-River Plate acusó una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo y por esa razón trabajó separado del grupo antes de ser desafectado para el próximo encuentro. Los jugadores que actuaron frente a Venezuela se entrenaron junto al preparador físico Luis Martín y el resto del grupo llevó a cabo ejercicios futbolísticos en espacios reducidos. El plantel argentino volverá a trabajar el domingo a puertas cerradas en el predio de Valdebebas, propiedad del Real Madrid. El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.